El queso queda súper, súper rico. Cuando vos lo dices vuelta, de alguna manera estás haciendo como una pizzetita. Si querés agregarle más queso, para mí está bien así. Pero podrías excederte. Son recetas que te permiten el exceso. También podrías mandarlo al horno, Juan. Podrías mandarlo al horno, pero no te... Este paso hay que hacerlo, ¿eh? Sellerlo. Esto que estoy haciendo de pasar por harina. Ahora, después de harina, huevo batido, pan rallado y fritura, ya es demasiado rocambrón, ¿no? Ya nos fuimos al heavy metal. Si no se abre... La masa frita es muy buena. Es muy buena. Lo sabemos, ¿no? Sí, sí, muy buena. Lo vamos a... Ahí va. Dile que lindo. ¿Ves la costrita? Sí. Ahora lo voy a subir un poquitín. ¡Qué delicia! Muy buena idea tuvo este muchacho, ¿eh? Igual recomendación, Zorri. Sí. Nos copamos un poco charlando de Charlie y todo con el relleno. Toque menos de relleno. Principalmente de jamón, porque el jamón te termina abriendo las capas. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir algo a cambiar. Buenas tardes, señores. Este... Bueno, tiene mil temas, Charlie, y seguirá teniendo. Avisanos cuando toque. Este es un tema que en realidad él tradujo al castellano. ¿No? ¿No creen? ¿No creen? Yo tampoco. Pero... Bueno, los hace propios, Charlie, ¿no? Porque... Dijo estilo. No, los traduce con... No, literalmente. Es la idea... Y las hace... Hace propios. Chicos, ¿Propia esta receta? ¡Grande, Juan! Por las charlas. Hace... Sale... Come como le guste. Un poco más de queso. Un poquito de acero. Esa es una cerveza. Ahora... 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 ¿No tenemos un cafecito acá? El aperitivo. ¡A más grande, señor! Excelente. Gracias por la evocación a Charlie García. Volvemos en un minuto en este domingo de Rock and Roll. No tengo un espejo. Tengo un souvenir. La lágrima. Y estela entre... Sacaron todo lo que estaba. Todo el asfalto viejo que estaba. Hicieron... La gente tiene que ir a trabajar. Al médico. O tiene que ir a algún lado. Y... Cada media hora. Y a mí el asfalto... Porque ahora puedo andar en bicicleta con mi hija. Todos los días. Tranquilo. Se pueden ingresar a ambulancia, a la policía. No nos inundamos más. No nos inundamos más. No nos inundamos más. No nos inundamos más. Gracias por ver el video.